Esta noche Se antoja fiesta, los plebes andan contentos Traigan lavando, otra vez lo haremos en serio Que se traigan unas morralas más bonitas Las botellas de tequila, que no falte el lavadero Si nos da sueño aquí traigo un quesito fresco Los gallos los traigo listos pa' darles fuego Pues quiero verlos bien locos, bien marihuanos Mientras yo ando alucinando, una plebe me está bailando Sus movimientos neta me están provocando Pero es temprano, tal vez me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida y mientras Dios me dé licencia Seguiré con mi del Madrid por un lado La banda retumbando, los plebes bien alocados Pidieron mi compadre, con esta me prendo un gallo Las dos y media y no tengo nada de sueño La neta ando bien hondeado, tal vez ande periqueado La nariz, la quijada, creo que me andan delatando Para tranquilizarme me prendo uno de hielato Puedo aguantar dos o tres días y todo el que me critique Que será porque nunca se las ha tronado Sáquenla pa' que apeste viejones Y puro grupo los de la O El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el del madre nos damos una encerrona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado También traiganse unas tontas, andamos bien arreglado Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro, parece que va pa' largo Mi novia ya me está marcando Ha de querer saber dónde ando Pero neta, ahorita yo no quiero pancho Pa' que la juega si me conoció borracho Apago el celular pa' seguir disfrutando Vivo mi vida pa' que no me anden contando Para eso trabajo tanto abran la bolsa de lavada Que no pare la banda, que enloque hasta la mañana Por feria no paramos que saquen las de champaña La plebada que me acompaña es pura gente de confianza Ya bien locos sacamos las armas largas Los disparos al viento en aquel rancho se escuchaban Precio vivo la vida y será así hasta que me vayan No se me agüiten pa' los que andan de mí hablando Yo seguiré siendo el mismo y ya conocen bien mis mañas Aquí andamos con mis amigos de la editiva Vamos a aventar un corrido bélico, plebe Claro que sí, compa, Luis R. Conríquez Pa' que se pongan a vaciar botes viejones ¡Que se arme mi raza! Saludcito, la buena mi raza muchachos ¡Así suena eso compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena! ¡La editiva! ¡Sí, bien sí! ¡Compadre, Luis R. Conríquez viejones! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Si es el jefe lo es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un día me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrugando 24-7 No se asusten si miran retenes Ni menos si cargan las gorras de JGL Así suena la editiva de Jorge Con nuestro compadre se recorribe en el bar ¡Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente! Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Es cuyas ganas o no les hablaremos porque no está permitido Este día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 allá en la sierra lo recuerdan con cariño A Quimán del señor de la cuna Así un chapueste en Culiacán Nueva York o la luna Vierro viejones Vierro viejones Vierro viejo Y en el radio un cochinero Pelate del canto que se ya lo torcieron Y pisale al gran flow que te viene siguiendo Se me nubló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me convendía a San Judas me patro un chaleco Tiro arriba la gloco más temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera la lluvia de balas en el vidrio varias impactadas Me metí en la polvadera y en aquella brecha la cherocona se les pelaba No fue necesario el rifle me les perdí entre las brechas Y nomás por el esquí de la torre una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera Y hoy nomás pa' que sepan cómo rosa la cadena viejo Víctor Ciudad Conocieron el miedo Cuando miraron que el cuatro no fue certero Por ahí supe que varios estazos escondieron Ya no agosto el perdón a su acción se atuvieron Un copo ahí del infierno Puro cara de tapo y vamos tras el dedo Las traiciones se pagan pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron Le caí a la madriguera donde aquella lacra con rifles y equipos me esperaba Se vino la rafaguera tres balas en el pecho del enemigo me impactaba Con fuerzas de tonel rifle anoten de cinco a la cueva De esta no pude librar la cosecha es lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga ¡Gracias! 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 Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si me apagas? Hice un garañón Me pegué un baise de hielo y el aro que regañado Ando en lo malo mi hermano creo que me agarraron con todo el broncón ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado ya no le he jalado al cornice Piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto una brinda de requerida para la misión Una morena que esté bien buena pero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano creo que me agarraron con todo el broncón ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado ya no le he jalado al cornice Si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado ya no me verán por aquí Música La superona ya me apajé También el cuerno ya me trascien con los medios activados por si se llega a ofrecer Porque nunca duerme el diablo Música Por eso yo me mantengo al cien Por eso yo me mantengo al cien Música Música Y no me gusta sembrar terror pero a veces que no queda opción pues la gente no se casa Solo sabe entrar en razón con la tablita se alinean Música Así les pongo mi condición Así les pongo mi condición Música Para la ruta vamos a ir todo el equipo va atrás de mi Los X3 y los Razers la plebada va a lucir También vamos a las dunas En los jimis y en los jibs En los jimis y en los jibs Música 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 Lungas que me gusta bailar porque vida solo hay una Música Por eso hay que disfrutar, por eso hay que disfrutar Música En una sesna pa borrasar por la reforma sobrevolar También vamos para el TAC a algunas damas a saludar O arrancamos para amasar Y para el clásico irá a parar, para la mente despabilar Siempre muy fino para tratar, con un estilo particular Me gusta ser elegante y a las damas conquistar Con sangre de Sinaloa Va a ser el sacto de Culiacán, va a ser el sacto de Culiacán Saludos Música ¿Por qué no ven al muchacho? Que anda alivianado En su Mercedes para arriba y para abajo zumbando Y andan hablando Que como le hace si es un pinche vago Solo de lejos estoy observando Y por la ventanita el humo echando Música Son mi motivo y también mis hermanos Música No me asustan pues de espantos Ya estamos jurados Morro pero curtidito Tengo bien mis años Tengo bien mis años, sigo sumando La misma vida te va enseñando Cueritos verdes Ando generando Para chambear solos Nos apuntamos Música 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 Cerebro, talento, valores van por delante Don Benito mis respetos, pues cargo su sangre, que es lo más grande El amor y el cariño de mi madre, mi gran guerrera, pues venciste el cáncer Sigan hablando que aquí no hay detalles Voy caminando derecho y dentro de mi pecho Les traigo un buen sentimiento y me pongo contento, yo no me quejo Al contrario como les agradezco por inspirarme a componer los versos De ahí les encargo que sigan atentos Música 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 Bien vestido se mira el muchacho tiene Finta universitario low, tin marca de su calzado caro, Lina Herrera perfumado, dieciséis años yo comenzaba con él Vinces la mota rolaba semó, día y ferianos dejaba buenos, tiempos más todo se acaba Los dieciocho pa'l norte brincaba, cumple el sueño de brincar la raya por su puesto que lo aprovechaba Mi chava me gustaron los cueros de rana, en San Diego es donde yo vivo chula Vista radico seguido culia, cantan bien mucho, besito me paseo me doy mis gustitos Que pisero fui, que mota moví, hoy todo cambió, nueva dirección No soy traficante, soy un comerciante, los mejores autos ahí podrán comprarme Me radico por tal, por si gustan saludarme Música Al tiro con el de la gorrita de los Dodgers, puro pa' delita no le afloje Vamos palas y macones, esfuerzo el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo pues la neta ya estoy correnteado Muchas cosas las que hemos pasado ya que sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada me gusta la marca registrada Y unas cervecitas bien heladas que no me falten mis camaradas Aquí seguiré, no le aflojaré Bueno pa' vender, pues ya me la sé No se les olvide que no soy malandro Estoy a la orden, si quieren un auto seguiré por tal El negocio está esperando Música Por la marca registrada Música 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 Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes Te cae el gobierno Hoy hasta la DEA Me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un sheriff Me torció moviendo Jale de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana La marca registrada Veintiséis números de la camiseta De los cholos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mi San Judas en mi pecho va con tinta Ese viejo es el que a mi siempre me cuida Una clock 19 para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por chula vista Y también me la rolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me echo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Yo soy en el coco Para el compa Pavel Y para el pelón También para el cruces Y el gavilanzón Pa' mi compa Buó Ahí va el saludón También para Italia A la orden estoy Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les dejé receta En esta canción No más pa' que sepan Quién es el doctor No hay bolas azules Ese es mi jale Desde morrillo Empecé a buscarle Y no es mi culpa Pensar en grande Con mi familia Tocó enseñarme La repartí desde sexto grado Dijeron El niño está jugando A mucha gente Dejé callados Y hoy mis farmacias Están jalando Que estoy muy morro Eso dicen todos En Culiacán Donde tengo a mis socios Aquí por finis me ven jalar Solo tengo 17 años Ya sé muy bien lo que están pensando Que soy un niño que estoy jugando O que soy un plebe alucinado Para mi edad ya estoy muy paseado Desde muy niño ando trabajando Con una mentalidad de adulto Buena palabra para los tratos SR te ven por Phoenix paseando Me ven relaxen mi charger fumando Billetitos para generar Música Música Un saludo para el compa Mayo Música 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 Dicen que estoy por el mal camino Pero el mal camino es no hacer feria A mis hermanos Mucho yo agradezco Para mi madre sabe que la quiero Por ustedes todo voy a dar Música Música Mary Bailey es mi segunda área Saludos para toda mi raza García es como mi apellido Yared me dicen los camaradas Mucho tiempo anduvimos a pata Que se juntita no jalaba Música Hoy nuestras vidas nos han cambiado ¿Qué es lo que pasa cuando trabajas? ¿A quién andaré buscando más billetes? Yo soy Yaretel de los diecisiete Un imperio yo voy a formar Quiero hablarles de las cosas que han pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién dijo miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero si fuera fácil Si fuera así todos hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota Uno hace lo que deja feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos si fuera fácil Si fuera así todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota Uno hace lo que deja feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando veria Soy el balde y pa' que sepa Soy el balde y pa' que sepa Tira y billete y todo lo quieren clavar Radios en la viscera del carro Chuchana te traigo por un lado Por culich y trucha patrullando El sector del que soy encargado Ando recolectando billete Rápido sacando los pendientes No soy tonto, soy inteligente Y cada vez más cabrón Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Pues dejamos que todo nos salió bien Escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo estamos al cien Y esta es la marca Registrada Salamos y andamos equipados A la orden para el que trae el mando Y nomás escuchamos el radio Nos tendemos a cualquier encargo Cero nueve es la clave del jefe Tenemos que andar todos pendientes Y por cualquier cosa que se ofrece Todo el equipo a pelear Circulando se ven las tacomas También miran una chanatona La prueba la fuma y se la rola No pida la troca de pistolas A la orden del señor Archibaldo Por Nini van todos comandados Por la plaza siempre ruleteando La tenemos que cuidar Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Prestejamos cuando todo sale bien Escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo estamos al cien Con la gente del Chapo澤 Fui por dene Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Me esposa a pasar Y esto es puro del récord viejones Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El bríjol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y torantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Que es eso Que es solo Porque lo ven al muchacho que anda alivianado En su Mercedes pa' arriba y pa' bajo zumbando Y andan hablando que como le hace si es un pinche vago Solo de lejos estoy observando y por la ventanita el humo echando No se que tanto les duela que vaya avanzando Yo quis no brinque la raya, vaca pa'l gabacho pues batallando Mi jefita y mi apá se la rifaron para que en la mesa hubiera un cuentaco Son mi motivo y también mis hermanos No me asustan pues de espantos, ya estamos curados Morro pero curtidito, tengo bien mis años, sigo sumando La misma vida te va enseñando Cueritos verdes ando generando Para chambear solos nos apuntamos En los cienza y por el leito de rol en Tijuana En el Mavir y un gallón La mochila a mi casa, varias hazañas Bendito Dios, hay charras pa' contarlas Ahorita andamos y ojalá mañana Pa' demostrarles cuánto traigo ganas Cerebro, talento, valores van por delante Don Benito mis respetos Pues cargo su sangre, que es lo más grande El amor y el cariño de mi madre Mi gran guerrera pues venciste el cáncer Sigan hablando que aquí no hay detalles Voy caminando derecho Y dentro de mi pecho Les traigo un buen sentimiento Y me pongo contento Yo no me quejo Al contrario como les agradezco Por inspirarme a componer los versos Y ahí les encargo que sigan atentos Música Calma, tírame la copia, un paro Varias rápidas están reportando Los marinos la verdad tan bravos Y ni se diga los poliguachos Culiacán ahorita está caliente Por gobierno, también por la gente Nadie quiere compartir el billete Y todo lo quieren clavar Radios en la viscera del carro Yuchana te traigo por un lado Por culich y trucha patrullando El sector del que soy encargado Ando recolectando billetes Rápido sacando los pendientes No soy tonto, soy inteligente Y cada vez más cabrón Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Vestejamos que todo nos salió bien Escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo estamos al cien Y esta es la marca Registrada Jalamos y andamos equipados A la orden para el que trae el mando Y nomás escuchamos el radio Nos tendemos a cualquier encargo Cero nueve es la clave del jefe Tenemos que andar todos pendientes Y por cualquier cosa que se ofrece Todo el equipo a pelear Circulando se ven las Tacomas También miran una chanatona La plebada fuma y se la rola No pida la troca de pistolas A la orden del señor Archibaldo Por Nini van todos comandados Por la plaza siempre ruleteando La tenemos que cuidar Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Vestejamos cuando todo sale bien Escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo estamos al cien Bien vestido se mira El muchacho tiene Finta universitario Lou Tin marca de su calzado caro Lina Herrera perfumado Dieciséis años yo comenzaba con él Vinces la mota rolaba Semo Vía y ferianos dejaba buenos Tiempos más todo se acaba Los dieciocho pa'l norte brincaba Cumple el sueño de brincar la raya Por supuesto que lo aprovechaba Me gustaron los cueros de rana En San Diego es donde yo vivo chula Vista radico seguido culia Cantan bien mucho Visito me va Se o me doy mis gustitos Que pisero fui Que mota moví Hoy todo cambió Nueva dirección No soy traficante Soy un comerciante Los mejores autos Ahí podrán comprarme Radico por Otay Por si gustan saludarme Música 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 Al tiro con el de la gorrita De los Dodgers Pura padelita no le afloje Vamos palas y macones Fuerzo el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo Pues la meta ya estoy correnteado Muchas cosas las que hemos pasado Y aquí sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Me gusta la marca registrada Y unas cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré No le aflojaré Bueno pa' vender Pues ya me la sé No se les olvide Que no soy malandro Estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré por Otay El negocio está esperando Música Por la marca Registra Aquí andamos con mis amigos de la editiva Vamos a aventar un corrido bélico plebe Claro que si compa Lo hiciera con riques Pa' que se pongan a vaciar botes viejones Que se armen mi raza Salucito a la buena mi raza muchacho Así suena esto compadre ¡Ánimo! Música Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Culiacán Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el que me lo es y lo era Gira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena Un nene me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron Nos dijeron acá en amor Patricando Veinticuatro siete No se asusten Si miran retenes Y menos si cargan las gorras De JGL Los menores ya se volvieron mayores Y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es Bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo Y el otro es Iván Es cuyas ganas o no les hablaremos Porque no está permitido Este día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña Llegan los cheques Y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana Donde el mundo presenció El juicio del siglo Al 701 Allí en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la luna Así el Chapo Este en Culiacán Nueva York O la luna Vierro viejones Vierro viejo Vierro viejo Vierro viejo Vierro viejo viejo Gracias.